bueno que es la que hay cobrillo el flamboyan sus flores de eso es lo que vamos a hablar nada un vídeo corto porque les quería agradecer primero que nada a todo el mundo los comentarios de las fotos que puse en las redes de amabibonsai sobre el flamboyan en flores y también los comentarios muchos de ellos la mayoría están preguntando cómo logré hacer que sacara flores el flamboyan pues sinceramente no sé de verdad llevo este árbol tiene conmigo alrededor de seis años lo adquirí de Héctor Pacheco de raíces bonsai y él ha tenido varios cambios he tratado una manera que me han explicado hace un tiempo para hacer los flamboyanes florecer y era una técnica que se empezaba a trabajar como desde febrero en el cuarto iba reduciendo la cantidad de agua que le vas echando al árbol durante los próximos meses hasta el mes de abril que fue ahora cuando floreció yo intenté esa técnica varios años y no no me funcionó quizás no la hice muy bien entonces pues siempre ha sido un misterio para todos los que tienen flamboyanes en bonsai cómo hacer florecer un flamboyan y esta es la primera vez que a mí me florece no sé qué hice pero aquí viene un pero la semana pasada estaba participando del taller con maduro estenberger que lo trajo pedro morales a futago y en esa actividad me encontré un buen amigo de bonsai josé que estudió en el grupo en el grupo de nosotros de la escuela tropical de pedro los futagosos saludos a los futagosos corillos ustedes saben quiénes son muy buenos compañeros y josé cuando estábamos en el taller vio la foto del flamboyan y me dijo los míos florecen siempre yo lo que hago es la técnica que me funciona es de foliarlo a finales de noviembre a principios de diciembre si no me equivoco eso fue lo que me dijo josé se los confirmo después con él pero creo que fue eso y después cuando me brotan me salen con las flores y yo dije guau qué casualidad eso es casi parecido a lo que yo hice en este este año que básicamente lo que hice fue y no lo hice de esa manera porque quise hacerlo de esa manera porque no sabía lo que fue que lo tenía en un envase de plástico y noté que él empezó a echar para atrás me di cuenta que ese envase de plástico en el fondo era más hundido y esa parte siempre dejaba agua ahí y parece que me empezó a pudrir raíces entonces cuando me di cuenta de eso pues bueno se le cayeron las hojas estaba bien débil pues desfolié lo que le quedó y lo resembré a esta maceta de bonsai que es de Sam Miller de Utah Estados Unidos un ceramista hace buenas tiestos de bonsai y dije tenía la maceta aquí tenía el tiesto aquí y dije pues voy a tirar el flamboyal en esa bandeja como es un estilo literato y le cae súper brutal porque es bajita y nadie ahí lo dejé lo regaba lo regaba lo regaba eso fue como principios de diciembre finales de noviembre entonces va con lo que me dice me dice josé que le funciona a él porque fue lo que tú lo hice sin saberlo eso puede ser la razón por la que floreció y ahora todos los que ustedes que me han inscrito que tienen flamboyanes de 20 años que nunca han florecido vamos a intentar este año esa técnica a finales de noviembre principios de diciembre por lo menos en Puerto Rico vamos a desfoliarlo y lo vamos a seguir alimentando bien por ahí para abajo a ver qué pasa cuando llegue el calor así que nada no hice nada diferente nada fuera de lo común solamente que lo resembré y lo desfolié José me dijo que él no lo resiembra es desfoliarlo a finales de noviembre principios de diciembre yo lo voy a intentar este año próximo también a ver si el año que viene vuelve y saca flores así que ahí los dejo con su asignación compruebenlo ustedes mismos no es mi técnica salió parecido a lo que me mencionaron y lo voy a intentar este año a ver si es verdad así que la asignación para todos ustedes que tienen flamboyanes y que no les ha florecido nunca recuerdenlo desfoliarlo a finales de noviembre y esperemos que a ver qué pasa así que nada los dejo espero que les haya gustado el video y recuérdense suscribir como siempre y comentarios abajo preguntas lo que sea a las órdenes como siempre nos vemos en el próximo video de Amabi Gonzay